hola hola buen día espero que se encuentren muy muy bien en este vídeo vamos a continuar realizando nuestro este nuestra parte final de nuestro proyecto que es la parte del folder en el vídeo anterior que avanzamos bastante avanzamos hasta aquí llevamos bueno hasta acá llevamos toda esta sección pero pues en este vídeo vamos a continuar sale y nos quedamos en la parte de contáctanos nos vamos a salir de ahí de esa columna y vamos a crear otra otra columna esta columna va a tener un call igual de 12 un sm de 2 y dentro de éste vamos a poner un b card text este b card text va a tener una clase va a ser que conocerá text grey padding top de o 0 y un h le vamos a poner sobre 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 la tienda ok después vamos a crear un otro b card text y en este vamos a crear una clase esta clase va a ser text grey vamos a poner vamos a poner vamos a poner cultura por ejemplo cultura margin top negativo 4 por ejemplo la parte de sustentabilidad por ejemplo la parte de sustentabilidad otro b card text aquí aquí hay servicios aquí y aquí aquí Y ya está. No, es de negocio. Vamos a salir de esta columna y vamos a crear otro Bicol. Vamos a crear un Bicart. Vamos a crear aquí una clase. No sé, paréntop de cero. Vamos a crear aquí abajito un Bicart. Y aquí vamos a crear un Bicart. En el cual sea, por ejemplo, vamos a crear uno de Icon. Y Icon. Y aquí el OK va a ser Icon. Aquí vamos a meter una clase. Va a ser Máquina en XD1. Va a ser Text. Guarde. Aquí vamos a meter un iconito. ¿Cuál icono? Pues el que hagamos de la interpolación de Icon. Pero acá vamos a darle un tamaño para que no sea tan pequeño. Por ejemplo, 25 píxeles. Nos vamos a salir de todo esto. Y vamos a crear aquí un Bicart Text. Y aquí vamos a crear una clase. Que sea Text. Grey. Marintop de catorce. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, Método de pago. Para que pague la gente. Por ejemplo. Vamos a crear aquí un Editol Bar. En este caso, que sea Flat. Un color. Pero aquí sí vamos a ponerle Transparent. A ver qué tal. Para que no vamos a saturarlo. Si no nos gusta, pues lo quitamos. Un Bicart. Un Bicart. Y aquí abajo, un Bicart. Un Bicart. Un Bicart. Que sea size. Large. Un Bicart. ¿Listo? No. A ver. ¿Listo? 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 ¿por qué no aparece? ahora me doy un color ah, aquí está, aquí está mi blanco ah eso es Gracias. ¡Ay! Pero aquí yo creo que mejor. Gracias. Déjenme ver si así lo podemos dejar. Ahora solamente falta ajustar la parte del script. Aquí vamos a ponerle un export. Y vamos a generar un data. Este data va a contener un retorno. Y este retorno va a contener algunos iconos. Los iconos van a ser, por ejemplo, lo mdi, Facebook, por ejemplo, Gracias. 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 Bueno, pues prácticamente aquí lo que hicimos primero fue, bueno, vamos a empezar con el script. Hicimos un export default para que nos retornara unos iconos que eran los de los botoncitos que ya colocamos al final apenas. Pero son los que aparecen en esta parte de aquí. Bueno, ya dentro del template, creamos un b folder, en el cual pues tiene una clase con un padding de cero. Luego tenemos un b card, flat, type, una clase de blancos, colores blancos de texto. Un padding de yy y un padding de x de 5 con un width del 100%. Tenemos un color que en este caso es grey. Tenemos una fila. Tenemos otro color. Bueno, tiene colores de 12 y sm de 4. Tenemos un card text, igual text grey, padding top de cero. Tenemos un h3, acerca de. Tenemos aquí un b card, igual es clase text grey, con un padding top de cero. Tenemos un lorep isu. Aquí tenemos un b tolbar color grey. Tenemos aquí un b tolbar title, igual clase de margin left de 4. Un estilo, el estilo es el de la letra. Este, en este caso dice guía de interacción. Tenemos otro tolbar con los mismos estilos, con las mismas clases, términos y condiciones. Tenemos otro tolbar de la misma manera, con unas clases iguales y siglos iguales de política de privacidad. Posteriormente tenemos un, este, un card text, este, que en este caso es para lo que es la sección de acá, de lo de la copyright. Ahora, más bien la creación de la página. Este es en 2024. Luego tenemos otra columna. En este caso igual tiene un card text. Tiene un, la parte, tiene un h3 para solicitar ayuda. Este, bueno, aquí sería más, déjame detalle. Tenemos aquí un, un b card text de orden de pedido, con text grey. Tenemos un b card text con una clase en textos en grises. Y mario top negativo 4, servicio domicilio. Acá otra, otra sección. Igual otra, otra b card de textos en grises. Mario top de negativo 4, en negativo 4. Otras opciones. Y el último que es un b card text para contactarnos, ¿no? Que finalmente es... Ah, ya sé, te lo sé. Esa, tu, es class. ¿Dónde habrá quedado? Ahí está. Eh, luego tenemos otra sección que es tipo similar, pero esta tiene sobre la tienda. Igual hicimos con card, con de texto. En este tiene un h3. Tiene aquí otra, eh, b card text. Igual textos en grises, para cultura. Igual aquí, b card text, para textos en grises sobre sustentabilidad. Y otro card text sobre servicios y otro de negocios. Luego tenemos un call de 12. SM de 4. Un b card text, eh, class, padding top de 2. Un b btn, un before, que itera los íconos. Este, aquí tenemos un icon, una interpolación de un ícono. Después tenemos acá un, este, un b card text para textos en grises. Con un magic top de 5, métodos de pago. Después tenemos aquí un bitol bar. O sea, aquí sería flat. Colores de gris. Tenemos aquí un h4. Una class, magic left de 2. Y pues, por ejemplo, tarjetas de todas, ¿no? En este, en este sentido. Después tenemos un spacer, un espaciador. Tenemos un icono, ¿no? Con un size, eh, de tamaño large. Con un color de blanco, que diga negro. Con una clase de magic, eh, ray de 2. Y aquí, pues, tenemos, eh, algunos, eh, una clase, ¿no? Y básicamente quedó de esta manera. Y bueno, en sí sería eso. Claro que se pueden hacer más modificaciones y demás cositas, pero ya es como a su consideración. Ay, ¿por qué se cambia? Ay, no, ¿por qué? Ay, no, ¿por qué? Si no hace, ¿por qué lo puso acá. Okey. 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 y listo, ¿no? Claro que se pueden hacer muchas modificaciones, pero ya es como a su consideración. Igual, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, háganlo aquí abacito en la cajita, compartan el video, denle me gusta y déjenos opciones de temas que quieran que veamos o de tipo de proyectos o de propiedades. No sé, no sé, por ejemplo, referentes al cómo nuestro proyecto, utilizando puro Vitolbar o Card. Algunas son más complejas que otras, pero realmente todo es como similar. Depende mucho del funcionamiento que cada una de nosotros le demos y de cuál adquiera, ¿no? Se va cambiando y sí, como les digo, depende mucho de lo que uno vaya a colocar. Ya el detalle va a estar en el momento de cuando se realice. Entonces, sí, dependerá mucho de eso, pero fuera de ahí, pues, adelante la duda, pregunto, comentario que tengan o que quieran hacer, adelante, sin ningún problema. Y, pues, básicamente esto se realizó. Este, se realiza. Este, pues, este no se ocupa, pero este es el Dashboard, el Pudder y el Navbar. Así quedaron. El más cortito fue el Navbar. Y, este, utilizamos estas imágenes. Este, también en la parte del Home. Aquí es como se realizó, este apartado de aquí. Este, igual aquí, solamente en esta parte. Pero, este, les digo que dependerá mucho de cada uno de ustedes como lo quieran realizar y como lo quieran hacer. Y, pues, este, el objetivo, pues, se cumplió. Básicamente, vimos diferentes apartados en donde aprendimos a hacer unas cosas nuevas, a colocar ciertas secciones, ciertas maneras de realizarlo, que tal vez ya sabíamos o tal vez no. Recuerden que la paleta de colores la vemos a través de la página en Material Color Palette. Y aquí están los colores, todo, toda la gama de colores. Si quieren diversificar en su gama de colores, aquí la pueden ver en esta decimal y en el nombre. Y para los íconos, pero de Material Design Icon, de MDI, aquí en esta página, esta la encuentran en, ahorita se habla, Beauty Feet. Aquí en la parte de Components, hay una parte donde dice Icon. Y ahí pueden darle clic y ahí se despliega. Entonces, también es otra sección en donde la pueden encontrar. Cualquiera de las dos. que elijan, la pueden encontrar y la pueden ver, ¿vale? Entonces, dejaré este video hasta aquí. Que tengan un excelente día, que la pasen muy bonito, que estén muy bien. Nos veríamos en el próximo video para continuar con otro proyecto, ya sea de Beauty Feet, de Vue, de otro tema, ya veré cuál. Compartan, coméntenos, denle me gusta y nos vemos y que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en la que nos esté viendo, ¿sale? y sería todo por este video. Y quedó así. Gracias. 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 Gracias.